Hola, te habla Raúl Lugo, conferencista experto en ventas y servicios al cliente. A continuación, quiero hablarte acerca de la importancia de la calidad del servicio. Así que no te vayas, quédate pendiente. La calidad al servicio al cliente es bien importante. Quiero que anotes estos datos, los cuales te van a ayudar cómo tratar a tu cliente, qué hacer con ello, por qué es importante. Número uno, la vida de su organización, la vida de tu empresa, depende de quién, de tus clientes. Es la sangre, es la que mantiene a tus ingresos, es lo que mantiene que sigas vendiendo y sigas produciendo. Son bien importantes los clientes en tu vida, en tu negocio, en los productos que tú vendes. Número dos, ¿tú sabías que la competencia se duplica todos los días? Hay mucha competencia. El producto que tú vendes no es el único. Hay muchos restaurantes de hamburgers, hay muchas compañías de belleza, hay muchas compañías de teléfonos celulares, hay muchas compañías de automóviles. La competencia se duplica cada día. Es bien importante la calidad, cómo los tratas, cómo los cuidas. Recuerda, son tus clientes. Cuídalos y trátalos bien para que no se vayan con la competencia. El cliente está más educado y está más exigente. Tú sabes que la tecnología es buena y en cuestiones de minutos, segundos, el cliente puede buscar en internet otras alternativas. Está más educado. Otras ofertas que ellos tienen, la competencia que pueden hacer, otros descuentos, está más educado. Por lo tanto, tienes que cuidarlo. Es bien importante que le ofrezca una buena calidad de servicio a tus clientes para que no se vayan con el otro. Porque van a buscar información, van a buscar información y tú tienes que tratarlos muy bien. Y otro punto importante acerca de la calidad del cliente es que un cliente satisfecho regresa. Un cliente satisfecho vuelve. Cuando solo regresa solo, trae a su familia, trae a sus amigos. Te voy a hablar de un ejemplo. No sé cuántas veces han ido a un restaurante y te gusta la comida, te gusta la calidad, te trataron bien, te trataron como un rey o como una reina. Te sientes contento en todas las áreas. Yo te aseguro de que tú vas a referir a otras personas. Cuando llegas a tu casa, cuando llegas a tu trabajo, tú vas a decirle a las personas, ¡Wow! Fui a este restaurante y la comida estuvo exquisita. Me trataron muy bien. Tú vas a recomendar a otros. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sabes que es así? Tú vas a recomendar a otros. Así mismo son tus clientes. Lo tratas bien y van a atraer más personas. Y tu negocio y el éxito va a aumentar. Este que te habla es Raúl Lugo. Para una conferencia en su empresa o en su compañía, favor de visitar la página de internet que está aquí abajo. Me envía un correo electrónico y vamos a coordinar. Cuida a tus clientes. Son importantes. Toma acción ahora. Toma acción ahora.